Vamos a charlar con alguien que es candidata a Diputada Nacional por la Libertad Avanza de la Provincia de Buenos Aires, que es diplomada en Economía, así que ella nos va a decir un poquito también cuál es la idea de mi ley en este aspecto. Juliana Santillán, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Esther, buenos días. ¿Cómo estás? Buen sábado para todos. Gracias, igualmente Juliana. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Contanos un poquito, estamos hablando del tema económico, que es lo que más nos preocupa a todos, ¿no? Contanos cuáles son estas ideas de mi ley y cómo se van a llevar a cabo en el tiempo, porque hay gente que dice, bueno, esto va a ser un día para el otro. No, nada es de un día para el otro. Bueno, bueno, estuve un poquito escuchando recién lo que estaban comentando con respecto a las metas fiscales que presentó Javier Milei en su reciente reunión con el FMI. Bueno, por supuesto, el FMI cuando convoca o llama a un candidato presidencial es una gran señal, ¿no? Porque no llamó a Patricia, llamó a Javier Milei. Y las metas fiscales que son ambiciosas por parte de Javier, la libertad avanza, tiene que ver justamente con estas reformas de tres generaciones. ¿Por qué se dice que es más ambicioso que las propias metas del FMI? Porque tiene que ver lisa y llanamente con la primera generación de reformas que tiene que ver con bajar el gasto público, hacer la reforma impositiva y, por supuesto, la reforma laboral. ¿Qué significa esto? O ¿cuál es esta sospecha que dicen no? Pero si la limosna es grande, hasta el santo desconfía, que es un poco lo que dijo recién el chico que escuché recién. El gasto público es lo que se va a bajar drásticamente. ¿Por qué? Porque tiene que ver con medidas que son de reformas históricas de lo que está mal en la Argentina. Por ejemplo, cuando vos le decís al FMI como proyecto de gobierno, yo voy a terminar con la obra pública. Voy a generar una iniciativa a la privada, a la chilena, para generar el robo de la política y la entrada a la corrupción de la política. Eso es la obra pública. ¿Cómo es la cuestión en el tiempo? Bueno, tiene que ver con las generaciones de reformas que empiezan, apenas se asume, con el sinceramiento de las cuentas públicas. Y la dolarización, que es la última etapa, y justamente le ponen la puerta y la llave final a la posible nueva generación de dinero, que es la emisión monetaria. La dolarización lo que hace es cortar con la posibilidad de la política de emitir pesos, es decir, de emitir pobres. Juliana, yo me estaba releyendo un poco lo que es el teorema de Baglini, que dice que cuando más lejos se está del poder, más irresponsables son los enunciados políticos y cuanto más cercas, más sensatos y razonables se vuelven. Uno tiene la idea de que, previo a las PASO, muchos de los enunciados de Milley eran para aplicar apenas se llegaba. Y ahora empezaron a moderar el discurso en algunas cosas. La dolarización, como bien vos manifestabas, es el comienzo, pero no es inmediato. Se está hablando de los vouchers educativos, lo escuché el otro día Ramiro Marra, Diana Mondino, para una tercera etapa, o sea que ni siquiera serían los primeros cuatro años de gobierno. Ahora, hay gente, hay muchos seguidores de Milley que los votó, que piensan que el 2 de marzo, más tardar, están cobrando los sueldos en dólares. Y no va a pasar eso. Y para el argentino que vive la cultura de la hora, si para marzo hay dólares en el bolsillo, no se cobran dólares, van a empezar a cuestionar a Javier Milley. Y cuando empiecen, la libertad avanza, a buscar acuerdos en el Congreso, porque no van a tener otra forma de sacar leyes, con la casta política, va a haber muchos que van a empezar a cuestionar a Milley. ¿Cómo van a decirle al seguidor de ustedes, al votante, mira, esto es lo que hay que hacer porque hay que cuidar las instituciones de la República? Porque el otro camino es, no respeto a las instituciones de la República y se te juntan la oposición con los dos tercios y en tres meses tenés un juicio político. Bueno, hay varias cosas. En primer lugar, la gente, los que siguen a Javier Milley, los que estudian y los que se interiorizan en lo que es el plan de gobierno, saben que todo lo que tiene que ver con las reformas de tres generaciones tienen una consecuencia final en la dolarización. ¿Esto quiere decir que la dolarización se va a hacer al final? No. No. Quiere decir que todo el paquete de reformas se empieza a aplicar y esa reforma termina con la dolarización, pero no significa que se va a hacer más adelante. Todo se inicia en el momento uno. No existen las medidas en el momento uno. Digamos, se inicia la gestión encaminada hacia un plan de gobierno. El que se está diciendo que en el día uno va a hacer cambios para la Argentina, que van a cambiarle la vida a los argentinos a los diez días de gobierno, nos está mintiendo. En primer lugar, lo que va a hacer Javier al asumir la presidencia es saber el país que le entregan e informarlo a la sociedad. El primer gran error de Mauricio Macri fue nunca comunicar a los argentinos lo que estaba recibiendo. Con ese estudio de factibilidad de todo lo que hay que hacer en base a lo que tenés, que eso no quiere decir tu plan de gobierno, eso quiere decir ver lo que haces con lo que te dejan, es el primer sinceramiento ante la sociedad. La sociedad no está esperando el dólar al día uno, está esperando que le digan cómo van a empezar a sentir las medidas de la generación de este plan de gobierno. El dólar, ¿cuándo se va a poner como moneda de uso corriente? Que quiere decir sincerar lo que ya están haciendo los argentinos. Los argentinos ahorran en dólares. Los argentinos compran en dólares las compras de gran valor, las casas, los autos, todo eso vos lo haces en dólares. Lo que va a ocurrir es el sinceramiento de la vida diaria, quiere decir las transacciones de monto bajo, que es habitualmente lo que los argentinos nos sacamos los pesos en esas transacciones de bajo valor. La dolarización lo que hace es entrar al final ¿de qué? De justamente la baja del gasto público, la baja de los impuestos, quita de impuestos, retenciones, regulaciones. Vos no podés poner un dólar en circulación cuando tenés un país que tiene los impuestos más altos del mundo, que tiene el gasto público más oneroso del mundo y los servicios más paupérricos del mundo. Tenés que cambiar todo eso y luego ponerle una llave de protección a eso que ya hiciste, que son las reformas, con la dolarización. La dolarización cierra la caja de seguridad que tiene que ver el patrimonio de los argentinos, que ya es en dólares, ya ahorramos en dólares y lo que vamos a hacer es poner esos dólares del ahorro de los argentinos en circulación oficial. ¿Alejandro? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Habla el chico que hablaba antes. ¿Cómo estás? Buen día. Mi pregunta es, ¿por qué llegar a la dolarización y no, por ejemplo, no sé si como lo ves vos, pero un paso antes la convertibilidad, es decir, una circulación de moneda local que eventualmente alguien pueda necesitar emitir monedas para una necesidad específica y sí tener reservas para sostener esa moneda, ¿no? Por un gasto ordenado, tal cual como planteás vos. Pero el hecho del último paso de decir que manejemos dólares y no una moneda fuertemente respaldada. Esa es mi pregunta. Vos vas a poder manejar, en la presidencia de Javier Milei, lo que tiene que ver con la economía, vos vas a poder manejar las dos monedas. En ningún momento se quita el peso de la circulación. En la primera instancia, obviamente, es un bimonetarismo que tiene que ver con eso. Pero ¿qué es lo que sucede? Vos no vas a querer más el peso. Si vos lo tenés al dólar circulando, no lo vas a querer más. Entonces, naturalmente te lo sacás de encima y después no lo volvés a aceptar. Es decir, esto es natural. Es lo que se llama en el liberalismo el orden espontáneo. Vos a la sociedad le das la posibilidad de poner los dólares en circulación, sus ahorros que los tienen, cuando vos mirás lo que fue el final del Mundial de Qatar, y eso era, toda la tribuna en Qatar era celeste y blanco, y la hotelería estaba que explotaba. Esos eran los dólares de los argentinos. Vos vas a decir, no, bueno, pero no todo, Juliana, no todo el mundo pudo estar ahí. Pero los dólares para iniciar el proceso están en la Argentina. Lo que pasa es que vos no lo utilizás en la Argentina. Vos lo utilizás para ahorrar y para las grandes transacciones, como te decía, autos, casas, etc. Es decir, es bimonetarismo hasta que, naturalmente, ya el peso no sea más una utilidad para los argentinos, que ya no la es para mucha gente, pero para los que tienen esos ahorros y todavía se sienten resguardados, de alguna manera, los van a poder usar. Lo que pasa es que el propio sistema te va a llevar a no utilizar más ese dólar. Y ojo con el tema de la convertibilidad, porque la convertibilidad fue parte del error del año 2000. ¿Por qué? O del 1991. Porque se enamoraron de esa maquinita de la convertibilidad y pasó después lo que pasó. ¿Qué es la dolarización? Es una herramienta para cerrar definitivamente la emisión monetaria. Ese es el único sentido de la dolarización. Y es dolarización y no es euro, porque los argentinos ya eligieron el dólar. Pero si no podríamos hablar de la libra inglesa, del euro. El dólar, ya los argentinos lo eligieron, por eso hablamos de dolarización y no de otra cosa. Pero por eso digo, no es convertibilidad la dolarización. La dolarización es dolarización y en el libro de Emilio Campos está explicado, justamente es la puerta de entrada de la previsibilidad en Argentina para desterrar a la inflación de lleno. Con la dolarización terminás con la inflación. ¿Por qué? Porque el dólar se emite en Estados Unidos. No lo podemos emitir en Argentina, por lo tanto, le sacás al político argentino la herramienta para justamente generar la inflación y la pobreza. Juliana, bueno, yo sé que sabes muchísimo de economía, conozco tu capacidad intelectual, tu fortaleza en el trabajo y de otra gente que rodea a mi ley también. Mi pregunta va por otro lado. Vos que estás trabajando con él, que pusiste toda tu militancia para trabajar en la provincia de Buenos Aires, ¿qué hay de cierto en esto que tal vez piense la gente? ¿Y por qué te lo pregunto? Porque ya sufrimos una presidenta que con sus ataques momentáneos a veces complicaba toda una realidad argentina, de hecho nos complicó a todos, a la actual vicepresidenta. A mi ley le endilgan esto de que a veces parece que grita, después que se calma, que tiene arranques. ¿Cómo nos describirías a mi ley como persona y como futuro presidente capaz? Mirá, Javier lo conocí en 2018 en una instancia de intratables que estábamos atrás de cámaras. Mirá, Javier tuvo esta posibilidad de instalar las ideas de la libertad, que eran ideas que nosotros, o en mi caso siempre abracé. Lo que pasa es que en Argentina lo más parecido que teníamos era Mauricio Macri en el 2015, después no se pudo sostener en el 19, seguramente por sus acompañamientos con la socialdemocracia y todo eso que ya sabemos que en Argentina es tratar de no cambiar lo que hay que cambiar. Algunos empezamos a trabajar un poco mirando hacia lo que era el macrismo, pero bueno, eso tampoco funcionó. Javier Meleí tuvo que ser irruptivo y las ideas de la libertad en Argentina son irruptivas porque no están de moda. Entonces, las formas de Javier hicieron que se instalen los contenidos. Son las formas por sobre el contenido, pero hay gente que se queda con eso, que se queda con las formas. Javier Meleí grita y está despeinado. Entonces, no me gusta, no me da seguridad, no me da garantías. Bueno, Argentina, en las elecciones que acabamos de pasar, las paso, demostraron que son los contenidos los que llegaron, que no son las formas. Entonces, Javier Meleí, que es una persona brillante, es sumamente metódico. Cuando trabajamos con él, que de hecho el lunes tenemos una reunión con él, él te arma reuniones que están pautadas con horas, con minutos, con temas diseñadas para que vos te vayas de ahí con algo. Y trabajamos, al menos los que somos candidatos a diputados, en un esquema hacia adelante. Es decir, tenemos planes que vamos cumpliendo con el paso de los tiempos, del tiempo. Entonces, él es metódico, es lo que se está diciendo y lo que el programa del gobierno que armó es para realizarlo pase lo que pase, con minorías, con mayorías, con lo que la política nos presente siendo gobierno. ¿Por qué? Porque sabemos que la política casta nos va a tratar de evitar el avance de la gestión. Pero, ¿qué es lo que va a pasar cuando los diputados estemos votando en minoría? Seguramente, si son medidas que son buenas para la Argentina, para los argentinos, para salir de la crisis, ir hacia la prosperidad económica. Y vos ves que las mayorías de Juntos por el Cambio no lo votan porque no quieren acompañar. Bueno, la sociedad va a estar viendo qué diputado con nombre y apellido votó en contra de algo que es bueno para los argentinos. Y en las elecciones siguientes, que en Argentina es cada dos años, en el 25, a ese que renueva la banca lo vas a poder sacar. Y así vamos a ir recurrando el Congreso de la Nación de aquellos que no quieren cambiar nada, de aquellos que son lo mismo de siempre. Juliana, vos venís, sos de una ciudad, un punto turístico por excelencia, que es Mar del Plata. Ayer circuló en redes sociales una entrevista que hizo Eugenia Rolón, que creo que es de Comunicación y Redes, de La Libertad Avanza, una entrevista que dio con la revista El Mensajero Turístico, donde decía, bueno, que no va a haber Ministerio de Turismo, que no era importante el turismo en la primera etapa cuando hay chicos que no pueden comer, o por lo menos eso se interpreta lo que dice, y que antes de fomentar el turismo extranjero, queremos que los propios argentinos puedan recorrer su país. Te pregunto tu opinión porque Mar del Plata es una ciudad turística por excelencia y si la idea es que entre en dólares, necesitamos que entren turistas extranjeros. Porque además el argentino con una crisis económica, yo no sé cuántos argentinos pudieron viajar, por ejemplo, el último feriado largo. Estas declaraciones de algunos integrantes de Libertad Avanza, ¿ayudan o tienen que decirle muchachos, piensen lo que van a decir porque no todo es tan lineal y hay que ver qué país vamos a encontrar? No escuché lo que dice Eugenia, pero más o menos me doy cuenta. Dijo, antes de fomentar el turismo a los extranjeros, queremos que los propios argentinos puedan recorrer su país y el turista extranjero es el que te trae los dólares al país. Mira, es un poco la misma línea de la obra pública. Nosotros vamos a terminar con la obra pública para ir a una iniciativa a la chilena que tiene que ver con la inversión privada en obras que tienen que ver con un contrato con el Estado que luego le queda al país esa inversión, pero la inversión también es del extranjero, es decir, viene de afuera. El turismo es lo mismo, vos no tenés que tener un ministerio de turismo, tenés que tener corredores comerciales con el exterior y tenés que generar que la Argentina sea una propuesta de turismo y de inversión. Por ejemplo, en Mar del Plata, que es mi ciudad, es donde yo tengo la estructura de la quinta sección electoral, yo tengo un proyecto de corredores comerciales con República Dominicana a partir del mar, de los puertos, pero ¿qué necesito para eso? Que el puerto de Mar del Plata tenga dragado y puedan entrar cruceros, cosa que la política hasta ahora no logró que Mar del Plata tenga un puerto de cruceros. Mirá, que estoy hablando, es arcaico lo que te estoy diciendo. Para eso te voy a necesitar obra pública, no, obra privada, Dominicana, México, los países que quieren comenzar con Argentina, que sean parte de generar ese recurso para poder comerciar con Argentina. Entonces, le vas a pedir el aporte privado a países y empresas del exterior para que hagan posible el acceso a la ciudad de Mar del Plata. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Dominicana tiene una necesidad terrible de muzarella, de quesos para sus hoteles siete estrellas y Mar del Plata con Miramar es productora y exportadora de eso. Eso se entiende perfectamente, eso se entiende perfectamente, pero sin un... Vos tenés que, primero es el extranjero, después, obviamente, el orden espontáneo, que lo voy a repetir siempre porque es la idea del liberalismo es eso, el orden espontáneo es que si vos tenés recurso privado extranjero, tenés fomento de las actividades a partir de que tenés las obras hechas porque la hizo un privado, luego, por supuesto, si sos un argentino que estás, que querés, no sé, recorrer tu país, los costos a vos te van a bajar drásticamente porque tus costos como argentino son mucho más bajos justamente porque tenés la obra hecha, porque tenés el... Eso es entendible, el tema es quién va a controlar que el prestador turístico ya sea el crucero, el hotelero, la agencia de viaje, el guía de turismo cumpla con el turista, aprende un servicio de calidad y si hay alguna queja el turista dónde se va a quejar si no hay un ministerio de turismo. ¿Sabés quién lo va? Bueno, el Estado no se tiene por qué meter en la vida de las personas, el Estado no se puede meter en tu proyecto de viaje o en lo que sea. A ver, es un contrato, vos hacés un contrato con una empresa y no tenés por qué necesitar al Estado que esté regulando o controlando nada. A ver, ¿cómo se va a cumplir y cómo se va a ver si se respeta o si está la obra? Es un contrato, es decir, las empresas tienen que brindar un mejor servicio a un mejor costo con más calidad para poder tener esa obra. Vos lo ponés a competir al sector privado y cómo se va y cómo se va a auditar y es un contrato, es como si fuera un ministerio, ¿cómo te explico? No es un ministerio, pero la regulación es de control con la ley civil, con la ley penal, con las leyes que ya tenemos. no necesitas un ministerio, tenés que cumplir las leyes de los contratos entre los privados que es lo que va a regular justamente estas garantías. ¿Ale? Son las leyes privadas, las leyes ya están, pasa que no las usamos. Sí, cambio de vuelta, vuelvo acá ahora a los próximos meses, Milay, como presidente, ¿qué podemos esperar? Las primeras medidas económicas, una suerte, digo suerte, definímelo vos, pero plan de estabilización, es decir, un freno a la inflación que estamos teniendo en esta escala inflacionaria, por ahí arrancaría el gobierno de Milay. Bueno, como te decía primero, la primera medida es sincerar la información que creemos que tenemos con lo que realmente está. Obviamente, las metas fiscales que pone el Fondo Monetario Internacional las pone desde el día uno, por eso es que Javier Milay cuando habla de esta reunión que tuvieron, le dijo que es mucho más ambicioso el plan de ajuste del propio gobierno de Milay que lo que te pide el fondo. lo que primero tenés que hacer es drásticamente, drásticamente, arrancar con el ajuste de la política que no es así a los argentinos. Y ahí está la clave, se va a ajustar drásticamente el gasto público. Vos no sos un ñoqui del Estado, vos sos una persona que sos un profesional o que podés justificar estar en un cargo público, es decir, en una dependencia del Estado, perfecto, te vas a quedar, pero si sos un ñoqui porque sos la mujer, el pariente y no brindás ningún servicio de calidad, te vas a ir a tu casa y tendrás que ver con tus recursos cómo te manteles. Esos son los ñoquis de la política que son siete puntos del PBI en la Argentina. Estamos hablando que Argentina es terrible el gasto público que tiene. Sacás ministerios, reasignás a las personas que son de valor y no van a estar en esos ministerios en otros lugares en el sector privado porque las empresas privadas también van a empezar a invertir en la Argentina. Bueno, ahí tenés. Lo primero que se va a hacer es bajar el gasto público, empezar a generar las leyes que tienen que ver con bajar impuestos, la quita del impuesto a ingresos brutos, transformar el IVA, el ingreso bruto en un IVA provincial, digamos, ir directamente a sacarle la bota opresora al empresario de Argentina para que pueda producir. Vamos directamente a proteger al único benefactor social que es el empresario. Después, el orden espontáneo le va a dar todo lo demás porque las empresas van a crecer, van a necesitar más industria, más trabajadores. Esos trabajadores se van a poder capacitar porque le vas a bajar los costos de... A ver, estamos hablando de un país absolutamente distinto y cuando hablamos de bajar el gasto de la política es exactamente eso. Cuando entramos los de la libertad de avanza vamos a entrar con dos asesores, tres asesores, no con 20 como suele ocurrir en cada año legislativo. Juliana, la última ya, así te liberamos. ¿Esperaban estos resultados y especialmente en tu provincia? ¿Y qué sigue ahora? ¿Qué es lo que esperan? ¿Qué es lo que proyectan? Mira, yo tengo cinco sedes en la ciudad de Mar del Plata. Mar del Plata tiene un millón de habitantes. La quinta sección solamente tiene un millón setecientos mil, lo que significa que de seis millón setecientos Mar del Plata como cabecera se lleva la mayor cantidad de números. No hay ninguna sede de la ciudad de Mar del Plata en donde vos escucharas algo distinto que era ¿dónde está la boleta de mi ley? Quiero votar a mi ley. Mi abuela, mi tío, vengo a buscar para mi familia en la calle cuando salíamos en las recorridas con el candidato intendente en el puerta a puerta. Nosotros no nos sorprendió el batacazo de Javier Milei y esos 32 puntos que después terminaron en 30. No nos sorprendió. Cuando lo vimos en la pantalla en el búnker en el Hotel Libertador que estábamos todos los candidatos había gritos alegrías llanto pero todos sabíamos que esto era algo fuerte. Estábamos sumamente preparados para para sostener justamente la elección en primer lugar la fiscalización sabiendo que por lo menos dos puntitos tres nos robaron falta de boleta falta de fiscalización bueno todo eso hoy está en un ajuste absoluto hoy estamos en Mar del Plata por encima del nivel de fiscalización la gente se entusiasma entonces no para nosotros no fue una sorpresa los que estamos en la calle hablando con la gente no escuchábamos otra cosa que no fuera voy a votar a mi ley basta que se vayan todos era lo que te decían y luego lo terminamos viendo los números Bien Juliana muchísimas gracias por atendernos por contarnos todas estas propuestas del candidato presidencial te mandamos un abrazo gracias a vos Esther y bueno buen sábado para todos chau chau igualmente hablábamos con la candidata diputada nacional de la provincia de Buenos Aires por la libertad avanza Juliana Santillán ¿qué? ¿qué? Gracias.